Música Aquí voy en este momento iniciando mi viaje a Madrid Estoy en el aeropuerto internacional José Antonio Suátegui de la ciudad de Barcelona Estaba en Suátegui en Venezuela Desde donde parte mi travesía Entonces vean como está esto extremadamente full Son las 8 y 5 minutos de la noche, hora local Música Bueno, sigo aquí en el aeropuerto de Barcelona Esperando que salga el vuelo de Láser Pero estoy llamando al hotel Y parece que están caídos todos los números de teléfono de Capiara Mar Entonces estoy preocupado porque no sé cómo voy a hacer para llegar al hotel Más o menos a las 10 de la noche cuando llegue el vuelo Son las 8 y media, vamos a ver cómo se ilusionó Música Son las 9 de la noche Vamos ya rumbo a abordar en el avión El de Láser, ese que está allá La caminadita respectiva por supuesto Y bueno, vamos a ver en qué pasa Sigo sin poder comunicarme con el hotel Aparentemente ya se restituyeron las líneas telefónicas Al llegar allá, bueno, los llamaré esperando que continúen activos Música Diez y cinco minutos de la noche y aterrizamos Estamos acá en el aeropuerto Sin un bolívar terminal nacional De hecho nos trajeron a la última puerta, 11A Y por lo que he visto compartida con el terminal internacional Bien interesante ese dato Ahora esperar las maletas y luego llamar al hotel Para irme a descansar Estoy cansado Música Aunque no me veo Acabo de tener un mega golpe de suerte Saliendo justo a recoger las maletas Estaba el autobús del hotel afuera Ya voy en el autobús Ya voy hacia el hotel Wow Corrí Corrí, pero qué suerte Si no me hubiera tocado esperar una hora Porque él pasa cada hora Ya son las 11 de la noche Ya estoy aquí en la habitación del hotel Realmente fue un proceso sencillo Tardé un ratito en el check-in Pero me venía muriendo de hambre Muriendo de hambre Y como había tenido unos problemitas estomacales el día de ayer Pues no me atreví a querer comer aquí Y mi querida abuela me preparó una tortilla de patatas Como se le conoce fuera de España Se le conoce como tortilla española En España se le conoce como tortilla de patatas Que esta es la mitad Ya me comí la otra mitad Divina, espectacular Inmejorable, única Ya es hora de dormir Mañana voy a pasar la mañana acá en el hotel El vuelo sale a las 6 de la tarde Entonces a la 1 Salgo, si Dios quiere, para el aeropuerto A las 5 minutos de la tarde Vamos saliendo para el aeropuerto Estamos en el bus del hotel ¡Gracias! 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 Ya facture las maletas Aquí estoy por el aeropuerto Son las 2 y 10 minutos de la tarde Ya voy rumbo al área de embarque Este es el 747 que utiliza con viajes de larga distancia Para Madrid Y para Buenos Aires Si no me equivoco Y allí es donde me voy a ir el día de hoy Sigo acá la espera Son 20 para las 4 De hecho estoy sentado en una puerta antes Fíjense que ya se ve el avión No se ve No, no se ve No se ve No se ve El avión de conviaza Estoy en una puerta antes Porque Por alguna razón que desconozco En la puerta donde toca embarcar con viajes No hay aire acondicionado Está malo, está apagado, no sé Pero el calor es terrible Y hay muchísima gente Así que me vine un par de puertas más acá Donde está la cosa más aliviada Y está haciendo menos calor Mientras espero que llamen para embarcarlo Esto acá para conviaza Está completamente fúmido Es impresionante La cantidad de gente que va en este vuelo Vean Un chico de conviaza Está justamente detrás de mí Explicando Que los pasajeros De la fila 40 a la 70 Van aquí en el medio del pasillo Van a hacer la cola para embarcar Y los demás Luego de la clase de primera clase Van a ir Por la parte de afuera Explicando Pero lo que me da mucha risa Es que él dice Pero todavía no Cuando comiencen a llamar Para que la gente no se pare Y se pongan la cola una vez Pero ya están haciéndolo Por cierto Que comen Ya estoy sentado en el avión Esto es una pesca gigante 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 Muy muy grande Tuvo que pasar Aparte después de embarcar Dos controles de seguridad Uno te pasa por una máquina de rayos X Y otro que El guardia te revisa la maleta Te la abre Te la revisa El guardia El muchacho Que me tocó muy amable Me ayudó A cerrarla Pues mi maleta de mano Casi no cerrada Porque viene full Porque compré unas cosas En el duty free Y las metí allí El avión es inmenso La tripulación es española De hecho El avión es de bandera española Tengo entendido Que no es propiedad de conviasa Sino que está arrendado No lo sé Me parece que tiene mucho sentido Porque si no La tripulación fuera venezolana Vamos a ver Que tan lleno viene Porque yo veía mucha gente Pero realmente El avión es inmenso Es bastante cómodo Fíjense Tiene su sistema De entretenimiento Sus pantallas Vamos a ver Son 5 y 10 minutos Probablemente Saldremos A la hora 2 horas y media de vuelo Esto es girante Realmente es muy grande De bajos De bajos A la hora Ha pasado de todo O sea Esto es Casi que un gallinero O sea Igual no si es Que ha pasado Desde que se perdió Una niña Michelle Si me lo recuerdo Lo estaban buscando Por todo el avión Y no apareció A pasar como se me lo Ahora Hasta el hecho De que todo el mundo O la mitad de la gente Se conoce Entonces están caminando De puesto a puesto Hablando entre ellos Todo una locura Entonces de verdad Es una locura Niños Muchísimos 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 Niños Los jóvenes Que van Parecería a buscar momentos Una iglesia O algo así O una cosa O sea Pero es algo Realmente Un religioso Todos Son Los juntos Entonces Muchachos Todos Seguimos Y van De ahí Y se pueden Algo De cierto Por otro lado La comida Ya la se vieron Fue pasta Estaba bastante buena Relativamente desabrida Fue bastante buena Y en el suelo Era una carne negra Como un arroz No es mal que pedí pasta A pesar de todo Menos mal que pedí pasta Faltan todavía Cinco horas de vuelo Ya me duele Todo No puedo dormir Porque la comida Es gigante Espero que ahora Después de que reconga La comida Porque de hecho Me vine Y la dejé Y la haciendo Pero después Que ahora Recomendamos La comida Ya apague Los dulces No puedo descansar O dormir Un rato Así solamente Se me debe Notar en la cara Eso Muy alto Y todavía No te falta Todavía Cinco horas De vuelo Para llegar A Madrid Son las cinco de la mañana Hora de España Continúa el avión Rumbo a Madrid Desde Caracas Falta aproximadamente Tres horas Para llegar O sea Dos horas Para no ser El avión Ya está todo Apagado La gente Duerme Casi todo Está dormiendo Seis de la mañana Una hora De Madrid Falta dos horas Para aterrizar Ya despertaron Estoy bajando Del avión Y esta es la escalera Nos toca autobusito Esta es la parte exterior Del aeropuerto de Parajas Adolfo Suárez De Madrid Está toda la zona Bajándose Un avión De acá De comienzo De comienzo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces no puedo decirle a los amigos venezolanos cómo es la cosa Porque a mí simplemente me miran el pasaporte, ven que el de la foto sello y ya Ya más nada, ni siquiera lo pasan por un control, ni siquiera lo pasan por la maquinita, nada Entonces esa es la migración en el caso de los españoles, los europeos O las personas que pertenecen a la zona de libre circulación, por decirlo de alguna manera Entonces no puedo decirles que tantas preguntas te hacen porque simplemente no me hacen ninguna Simplemente me dicen hola y bienvenido Bueno, luego de mucho superar salieron mis dos maletas Estaba preocupado porque tardaron bastante, pero ya voy hacia el taxi Vamos a ver cómo logro negociar con el taxista porque lo tengo son 30 euros en efectivo Vamos a ver si la carrera me sale en eso Porque si me salen más no tengo con qué pagar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.